Música Nuevo nivel 3, las unidades ahora podrán ascender a nivel 3, más elevado y tendrán más reclutas que contratar, vale Ascenso Nivel 2, Martín A ver, tiro hábil Puedes almacenar un contraataca adicional Venga, vamos a hacerle estos dos Me salvó la granada En el de border Y tengo buena relación con algunos de los distribuidores locales en la región They will circulate the power for a code of the money ¿Cómo hablan? Vale Alineación Vamos a ver Primo, curate Vale, estamos todos bien, ¿no ha muerto ninguno? Tenía uno Este va a asignarlo al equipo Eh, puntos, 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 puntos Puntos, puntos, puntos Es que la escopeta tampoco es que pegue muy de lejos, eh Yo creo que Martín va a ser el elegido Sí Martín nivel 3 Tiro hábil Instruir los aliados y los yacentes Consigue una acción o matar enemigo Adrenalina Eh Tendrás más 4 de distancia de movimiento Este me gusta Este me gusta Solo puedo coger dos, ¿no? Venga Y tengo dos puntos más Que se lo vamos a dar al primo O se lo damos a este para que suba, ¿no? A la espinosa Iniciativa Recarga tu arma automáticamente Me gusta Este mismo Vale, lo tenemos Volver Mapa Siguiente misión Hola, ¿cuántas misiones? Para desbloquear la próxima misión de historia Debes completar las misiones secundarias Vale Jugar en la mayoría de círculos costará dinero Cuanto mayor sea el coste Mayores serán las dificultades Las recompensas potenciales Tendrás una selección de círculos Para elegir Uno de los cuales siempre será gratis Asesina al objetivo Escóltalo hasta el lugar seguro Asesina al objetivo Asesina al objetivo Gratis Vamos con el gratis Uno de los De nuestros hombres Está en peligro Sácalo de la zona Y llévalo a un lugar seguro Vale, vámonos chicos Vos estuviste de border de morir Al border Habla peor que yo Este es el mismo mapa Hemos recibido noticias La DEA está a punto de arrestar A uno de nuestros hombres De confianza Sácalo de ahí Antes de que la atrapen Vale Eh Y ellos que están fuera Si hay que sacarlo aquí ¿No? Nosotros ahora estamos dentro ¿No? Lara No me gusta Que estés Hostia hay un pavo aquí No me gusta Que esté ahí Lara Buah Este está Este está Pero si estáis A ver A ver Espérate Estáis Estáis No me mola nada Conforme estáis ahí ¿Eh? No podéis estar aquí Tras de esto Y tú ves que estás aquí A lo loco A ver Vosotros 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 Espinoza El primo Es que no está Nada seguro Un poquito aquí El primo Me gustaría que estuviera aquí Y el otro Es el pavete Vale A ver así que tal A ver Larita Que venga este mejor aquí Y que empiece a disparar Un tiro hábil Solo diga la palabra Y fallas Muy bien Que tiro más hábil Menos mal que también ha fallado Controle el pulso Controle A ver Eh Alren También lo tengo que mover Hostias Quédate aquí Ahora peor que yo he hecho A ver El Ren Sería bueno Que se quedara En un sitio Super cubierto A quien puedes disparar A este Disparale Te puedes menear Es que aquí te van a dar Aquí te van a partir La pinche madre Madre mía Sálvame Sálvame A ver Sálvame De lo por seguro De aquí Vale Mientras no entren Si vengo aquí Me vendrá este Me matará Pero me puedo cargar A este Ahora me van a entrar Por aquí Mira, mira, mira Ah vale No me han entrado Perfecto Subo otra vez Y me quedo aquí Es re hábil Vamos a recargar Espérate Hombre Recargando Vale, a ver Primo Vente aquí Allá Allá ¿Puedo tirar granada Desde aquí? No Ni aquí abajo Tampoco Pues se acabó Vale, ese me lo cargo Bien Vamos, Martín Fíjate ahí Falla Bien Vale, vale Está en la mierda Está en la mierda Eso De aquí no puedes disparar Pero si te vienes aquí O aquí No, aquí mejor Con esto Muerto Bien Se viene el otro ¿Qué hacemos? Recargamos arma Nos movemos Lo malo es que como entran por aquí Me van a disparar de aquí Yo creo que lo bueno va a ser aquí Quedarse aquí De la puerta a lo mejor me dispara Vale, se ha quedado quieto A ver, vamos a ver Patrón Primo, quédate aquí Y si entra alguien Es que el primo Uff Cuidado, eh Venga Aquí voy A ver, ¿puedes tirar granada ahí? No, ¿verdad? Claro, es que como estás en interior A lo mejor no te dejo Vale, mientras ellos se queden quietos Yo feliz Como una perdiz Vamos a ponernos aquí Hostia, pero este es el rehén Mierda El chakra era el otro Vale Bueno, algo lo hemos hecho, eh Ay, Dios Ay, papayito Me hace mucha gracia esto Te voy a matar Oh, dale Vale, muerto Este lo vamos a dejar aquí, eh Lo vamos a dejar aquí Sí Están bien colocados estos Eh No lo veo No lo veo Uy, el rehén Uy, el rehén No tendría que haber hecho eso De menear al rehén Para delante Hay que cubrir al rehén Ahí está en mala posición Vale, vale Vale, vale Hemos hecho bastante pupa, eh Puta madre, wey Puta madre Pinche culero La que me ha dado Uf, el rehén Uf, el rehén Hagamos esto Que es lo que ha decidido mío A ver Espérate Sí ¿Ahora puedes? No Continuo 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 Dale Me dieron El rehén El rehén está muy mal, eh El rehén está muy mal Tengo que sacar al rehén, sí Ah, no ha muerto de milagro Mierda Mierda Continuo Todo el mundo Va a morir ¿Cuántos le quedan uno? Queda uno, eh Vale Vale, vale Tampoco estamos tan mal, eh Tampoco estamos tan mal El rehén Necesito que se cure Y que se mueva Si este está aquí Que el rehén se venga No se puede mover ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, no Porque no está Sí, te lo por seguro ¿Por qué? ¿Por qué? Lo malo que no voy a poder curarme Vale Me voy a curar ahora Sí, sí, todo aguanta Que yo voy a ir curando No te preocupes Vale Tú esperas y espera Que ahora verás la que te viene En el mismo piso Sí que me deja No, pero que no quería tirarla Este no se menea Ahora Vale, el rehén Que avance por el otro lado Entonces Sí Sí Avanza Vale, hemos hecho bien Aguanta la adita Vale Vale Vale, pues Lara Es todo tuyo Sí, hágale 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 Y explíquenle a ese pinche culero Bueno, un punto de vida No es mucho, ¿eh? Pésatela de vía Toma Pinche culero Ahora me va a avanzar Y me va a pegar Dale, dale A la cara A uno de vida Vale, Lara Mátalo Mátalo tú Solo dígame Que breaste Y fue puta bien Bien Vale, vamos a ¿Te mueres tú? Vale Ven aquí Vale, vale Ya no hay nadie En teoría Vale, vamos con el rehén No puedo llegar ¿Imaginas que ahora me vienen más? Con el rehén fuera No Vale, perfecto Ah, todos Ah, no, no Uno, vale Solo el rehén Vale Una victoria bien merecida Siempre protejo a aquellos que me son fieles Perfecto Hemos perdido a uno Pero bastante bien Una A So good Hostia, pero hemos perdido al de nivel 3 Tócate las narizotas Tócate las narizotas Eso es una putada en verdad A ver Cúrate Cúrate Los puntos se los vamos a dar al primo Que es el que Si Si perdemos El primo pierde O sea, perdemos todos Vamos a reclutar A ver Mercenario nivel 3 Uh, 19.000 Un asesino Asesino Y sicario Sicario es que la escopeta no me convence Esto es una polla Pero no tengo tanto dinero Venga, Marquez, tú mismo Vale Asignar Asignar Y asignar Vale La siguiente misión Vamos a hacerlo por Hostia, dinero, tú Gratis Hemos recibido noticias De los antidisturbios Que los antidisturbios Tienen Intención de llevarse A uno de los nuestros Protégelo Cueste lo que cueste Vamos allí Lo malo es que Si hay que pagar por la misión Andamos mal de pasta Hemos recibido noticias De los antidisturbios Tienen la intención De llevarse a uno de los nuestros Protégelo Cueste lo que cueste Vale ¿Dónde están ellos? A ver Hostia, Lara está aquí Ah no, vale Porque estos son otros Vale A ver, tú ponte aquí Tú ponte ¿Dónde te pones tú? Aquí No llegas ¿Dónde están ellos? Uf Ponte aquí Por estar un poco más cubierto Y tú ponte aquí ¿Hay alguien aquí dentro? No Vale, ya A ver Si me pongo aquí No le doy Si me pongo aquí Le doy ¿Y a este del coche? Uf Este no me mola Que esté aquí Este no me mola Nada que esté aquí Tengo una idea Vamos a poner al primo Y vamos a tirar una granada Bueno, reviento a este ¿Y le puedo dar a los dos? Tíralo ahí ¡Pum! Estás en la mierda, eh, papu Uh ¿Te vienes? Si me meto por aquí dentro Y me curo con la puerta Y le disparo No tengo tiro Aquí sí Vente ¡Ya, ya! Disparale ahora ¡Ah! Que ahora no puedo dispararle ¡Qué bien! ¿Dónde va este? Uh, espinoso ¡Joder, macho! Vale, pues tú Dispara a este Vale Eh, te vas a mover Aquí Vale Uh, cuidado con este Cuidado con este ¿Qué es lo que ha decidido mío? Este de aquí Alejándonos Uf Ah, vale Menos mal Menos mal Pero llego con él, ¿no? Continuo Perfecto ¡Diga adiós! Vale Luego está El pavune este de aquí Cúrate ¡Bua, bua, bua, bua! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Él me dio! ¡Él me dio! ¡Bua! ¡El sicario muerto! ¿Qué? Pero Si no era el líder, ¿no? ¿What? Si no era el líder ¿O era él El que tenía que salir? ¿Era él El que tenía que salir? No me jodas ¿Era él? A ver Ahora hemos cambiado de posición No Hemos cambiado de posiciones Bueno, así me gusta más, en verdad A ver Pues no mucho, pero bueno Ponte aquí Hágale pues Hágale pues, papu Entonces, ¿quién es el que tiene que salir? Espérate No, no, no Tú ponte aquí El primo El asesino El sicario Vale A ver ¿Dónde están? Vale, aquí tenemos a uno Pues a por este Aquí no le doy Pero estos Pueden venir aquí Sí Dígame, mijo ¿De ahí no le doy tampoco? Vente aquí Pégale a un tiro, ¿no? Erre, papá Ahora, a ver Solo dígame quién Muerto Me dieron Me dieron Me dieron A ver Esperad un segundo que quite la cámara Ay, Dios A ver ¿Este le puedo matar? No Soy la persiana Vale, a ver Este si yo Me vengo Es que si me vengo aquí Es que el primo no, tío A ver, vente Tú le... Ah, mira Tú le puedes... No Claro, si estás aquí, sí A ver, vente aquí Pégale a un tiro Vale, muerto Vale Ahora pongo la cámara A ver Lara no está bien aquí Quédate A ver Quédate aquí Segurísimo Y puedes disparar Dispara Vale, bien Estos se van a ganar rehén Vale Sigue disparando Vale, muerto A ver Vamos a... A ver A ver Vente la cámara esta ¿Cubanos? ¿Cómo que cubanos? Son colombianos Juanjo Se nota que no has visto Narcos, eh A ver ¿Qué pasa? Ahí van muy buenas A ver Vamos a cambiar Es que están a tomar por el culo A ver dónde están Están todos ahí agazapados, tío Con una bomba del primo Sería la polla, eh Vamos a quitar a este de aquí Vamos a ponerlo Aquí cubierto Y recarga Yanga esta mierda Yanga esta mierda Plata o plomo Vale Sí Vamos a avanzar con todos Vente aquí Allá, allá Allá, allá Llegará la bomba No, verdad No Tampoco llega tanto No venís ninguno Pinches putos Eso no lo coronamos A ver Si me pongo aquí No me cubro Aquí sí Alejándonos Malo que estés de cerca Puedo correr Pero no me sirve de nada Nada ¿Cómo fue? Mmm Parcerito Hay parcerito A que les vamos a dar a estos A ver parcerito Vente aquí No se arriba ninguno, eh Venidos cagaos Venidos cagaos Culeros A ver De aquí Que avance Que avance uno Si tiene huevos Se va a cagar Como avance uno Malo que no llevo con la granada Si no Madre mía Les hago un hijo Yo poco a poco Avanzando Eh, recarga No avanzan Ni te preocupes Avanza tú Tengo que avanzar otra vez Eh, sería bueno Venga, va a avanzar a tope Tú que tienes con Betilla Mira, ah Ahora que estoy Uff He disparado un poco mal Me he hecho un poco de disparar al sicario, ¿no? Ah, pues no Sí, sí Hay misión cumplida Cuando te reviente la boca, verás ¿De qué? ¿Puedes dispararle a ese? Sí, ¿no? Oh, has fallado Sicario no me gusta nada Bueno A ver, tú No tenía uno por allí No llego a dispararle Esto está aquí un poco mal Voy a hacer que Se cure Que recargue Sí, esto es como La ajedrez Son Son combates por turnos Este está muy mal aquí Este está muy mal aquí Me lo voy a jugar Y voy a ir con todo Voy con todo Vale Lo malo que ahora me va a pegar este Un tiraco y me va a matar Los sicarios no me gustan, tío No me gustan nada Son de cerca Me mola más gente de lejos Vale Ponte aquí Que estás bastante bien cubierto Vale Avanzamos con los demás ¿Tú solo tienes revólver? Sí Y este llegarás Sí Con la granada Yo creo que sí Yo creo que llegará con la granada El primo Vale, un puntito tampoco ¿Llegas? ¿No tienes granada? Sí Llega Perfecto Adiós Un punto de vida ¿Qué le queda? Eh Refrescar Qué berraquísimo Ah, no lo veo No lo veo, tíos Asoma la cabezota Lo he visto, tío ¿Me puedes dar? Ah, fallado, tío Cúrate Cúrate ¿Para que da la hora? Ahí estamos A ese bella Coso Vale ¿Cuántos me quedan? Dos Este es que está de puta madre aquí, en verdad Bueno, aquí también está bien No hay parcerito A ver, parcerote Recarga ¿Se menea? Se menea Se viene a por el primo, eh Vale, perfecto Granada que te va Creo que te voy a dar Oh Sí que te doy Bomba Darle plomito Darle plomito A este pinche Hostias ¿Por qué se viene? Ah, no, vale ¿Este no lo le puede disparar? Oh, mamá No, pero le reviento, eh Sí ¿Cómo fue? Solo dígame aquí en el... Ala Adiós, parcerito Cúrate Me queda uno, eh A ver, parcerito Eh... Ah, mira ¿Lo puedes disparar? Sí Dígame, mijo ¿Te pones aquí? Sí ¿Y aquí no? ¿Y tú? Si sale, lo tenemos rodeado Ah, me va a disparar él Solo dígame aquí en el hilo de esmalto Joder Cúrate Eh Bueno, algo le he quitado, eh Vale Vamos a venir A ver, voy a quitar la cámara otra vez, chavales Un segundito A ver A ver, vamos a curarlo O moverlo de aquí mejor Vamos a ponerlo aquí Oh Vale Menos mal Recarga Vale, lo tengo rodeado, eh Se viene a por el primo Así se hace Vale, ahora cúbrete y pégale un tiro Sí Sí Cúbrete aquí Allá, allá Tira de una granada Muerto Muerto Ah, toma por culo Vale, vamos a por el reheno O ya está, ¿no? Ya estaría, ¿no? No hay nadie de la DEA Vamos a por el Dígame, amigo ¿Cómo lo...? ¿Cómo lo suelto? ¿Qué? Eso no lo coronamos No voy ¿Cómo lo suelto? Dale pues Ahora hay que salir, ¿no? Hay que llevarlo al punto Este del barco, vale Vale, ahora se supone que tengo al 10 este Así que me puedo ir Vamos a llevarlo poco a poco No creo que me vengan más Ya semos, mi hijo Ya semos Ya semos, ya semos No puedo... Bueno Vamos con él ¿Hasta dónde puedo ir? ¿What? Finalizar Hostia, vienen más Hola Hola, hola Yo he contado con esto Yo no he contado con esto Yo no he contado con esto Sí, patrón Sí, hágale Eh, ¿cómo? Solo dígame quién, patrón Venga Y cura... Un ataque ¿Estás seguro? No sé si ha sido buena idea ¿Dónde va? A dispararme por detrás ¿Dónde va? ¿What? Buah Buah, buah, buah Matamos a este Vamos a por este Creo que voy a matar al otro Creo que voy a matar al otro ¡Eh! ¡Eh! ¡Mareo, cabrón! ¡Quebreaste, hijo de puta, bien! A ese hijo de puta, curate, hijo de puta Me mata Espinosa ha muerto Vale, a este le hemos quitado un poquito de vida ¡Hijo de puta mierda! Eh... Aquí es que... Uf, este está mal aquí Este está bastante mal aquí Vente... Vale, no te hace nada, vale Y recarga ¡Venga pa' acá! ¡Mare mi misión! ¡Uy, el primo! ¡Uy, el primo! ¡Uy, el primo, loco! Este de ahí ¡Uf! Aquí Moviendo tu culo rápido Tu culito precioso Muevelo rápido Ahí no voy a llegar ¡Uf! ¡Uf! ¡Recarga! ¡Uy, el primo! Como maten al primo Se acaba todo Por Dios A ver ¿Cómo lo hago? Larita Tú vas a morir Así que... ¿Y si te vienes aquí Y le pegas a un tío? ¡Hostia! ¿Por ahí vas a pasar? Durante sus narices Esperando sus órdenes ¡Me dieron! Muerto Bueno, por lo menos Le hemos hecho pupa Estamos en la mierda, ¿eh? Estamos en la absoluta mierda, ¿eh? Y va a estar el primo aquí Moviendo mi culo Pero rápido No te vas a poder curar, ¿no? Buah Buah, buah, buah Buah El rey no hay que moverlo de aquí Tiene que estar en un lugar seguro Ven de aquí Ven tú si tiene huevos Yo mientras me voy a curar ¿Vendrá aquel o qué? No viene, hijo de puta Yo me curo Puta madre Mientras no vengan más Yo feliz Me lo voy a curar a tope No os digo más Mientras él no se cure Vale, ya estoy a tope Vale Te puedo curarme con el otro también Mira lo que te digo Dígame, hijo Esto se puede curar Vale, ponte aquí Y te puedes curar No Cúrate Para curarnos Intentaré sería tirarle una granada Con el primo Y hay que tener que se lo cargue O directamente que se lo cargue el Márquez Vale, a ver ¿Esto qué era? Vigilancia Nada, de momento no Vale, vamos allá A ver, ¿por dónde podríamos pasar? Yo creo que por el puente este mejor, ¿verdad? A ver, Márquez ¿Sí? ¿Cómo fue? Vente tú Vale 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 ¿Se mueve? Se mueve Buah Cogido buena posición Vale No tan buena Oh Uff ¿Dónde me puedo cubrir, loco? Buah, es que esto está muy mal Aquí No, aquí no se cubre What the fuck Cagadón, eh Me dispara desde allí What the fuck A ver, parcerito Tienes que bajar de... Vale, quédate aquí Y cúrate, no puedes Esto está jodido, eh Cúrate Y avance Y avance si quiere No tiene huevos Creo que es la hora del primo, eh Primo Véngase aquí Vale Se pira Dígame, mijo Que puedo sacar el rehén Ahora sí que vendrá, ¿no? ¿No? Joder, vale Pues ponte aquí Ajá Y a lo mejor con dos más Ese le suena la voz como berengario ¿Se queda, eh? Pues para adelante que voy Ajá Éxito Éxito, amigos Una victoria bien merecida Siempre protejo a aquellos Que me son fieles Perfecto Perfecto Lo malo que han muerto un montón, eh Una B Sí, una B Vale Hemos sobrevivido dos Vamos a reclutar ¿Tendré pasta? Diez mil Vigilante Vigilante Puedo coger dos Un asesino También puedo coger El mercenario, ¿no? Vale Puedo coger asesino Y vigilante A ver Tienes un tiro adicional, ¿no? Sí Tú que tienes Vale Puedo correr Correr Un tiro adicional Puedo coger a dos Vamos a coger a Miguel A Vicente, perdón ¿No puedo? ¿Por qué? ¿Por qué no lo puedo? Ah, aquí Vale Y a otro más A un vigilante Los vigilantes tienen el revólver este Me mola más este Vale Pues con esto voy Vale Asignar equipo Asignar equipo Puntos de habilidad 3 Para... Este no Para el primo Un puntito Nivel 3 Spring Instruir Los salidos de asociación Tercibir un punto de acción En turno Gatillo fácil Otro con disparo adicional A tu subfusil Otro a dos Dos de distancia de movimiento Pero resta dos de salud máxima Gatillo fácil Instruir Tenemos dos puntos más Pero no se los voy a poner de momento Vale A ver, mapa Ahora con cuatro ¿Verdad? 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 No puedo usar el dinero que te he presentado Tienes un buen uso de dinero que te he presentado Llego Para ti Tengo más dinero que puedo gastar Pero no seas complaciente Este es un negocio que estoy ejecutando Y no tengo que decirte ¿Qué pasa con los malos inversores? Hostia Es de cerca ¿Y este? Especialista Uff Pero, guau Son 24.000, eh Me la juego Ven con papi De algo Ven con papá Ven con papá Ven con papá Esos me molan Los de mortero Esos me molan Vamos a por este pavete A ver A ver ¿Cómo te ponemos? Primo, tú bien colocado Tú te vas a poner Aquí Le copio, parcerito Parcerito Eh, tú No, aquí mismo no estáis bien ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ahí veo Uno, dos Uno, dos Tres Cuatro, cinco Vale, están todos aquí ¿Y el rehén? No sé dónde estará Vale, yo creo que con que estén todos aquí detrás Hidalgo Me molaría que estuviera ahí Tú ponte aquí Hidalgo Hidalgo aquí Por el camino ¿Qué voz tiene Hidalgo? Vale, ya estamos Vamos a ver Hidalgo Ponte aquí Menuda voz que me lleva Dale Vale Se ha quedado muy jodido Muy jodido Hidalgo tiene bastante vida Aunque, joder, le ha quitado bastante Eso duele Lo sé Pero Esto le va a doler Que voz que lleva Hidalgo A ver Hidalgo Lo bueno sería que vinieras Por aquí Y te curaras Después Vale Ese nos está rodeando A ver Ponte ¿Aquí no te cubres? ¿Cómo fue? De aquí no llegas Dime Que voz tiene Hidalgo, tío Hagamos esto El sicario es que Buah Voy a probar Voy a probar A ver si he podido tirar una granada ahora Bien Bumba Vamos a ver ¿Me dispara? ¿Ves cómo ha entrado por ahí? Uh Pues cómase esto tú Pinche hueón Cúbrese Vale Uno menos Pueden pasarla a la valla, tío Uy, el primo Uy, el primo Uy, el primo No me gusta nada Vente para atrás Vente para atrás Hay que ir a por este Hay que ir a por este Buah, que se viene tú Buah, este está muerto Madre de Dios Eh Solo dígame quién No ¿Dónde está aquí? Dale a ese hijo de puta Y vente aquí Aquí vamos Muerto, vale Bien Bien, cúrate Vení, vení Quedan tres, eh ¿Me dispara? Hijo de puta Llega hasta aquí Cabrón Vete a la mierda Dígame quién No falles, eh Vale Cura Cura, cura, cura Cúrate Para acá, ven Bien Bien No llegas desde aquí, ¿no? Le hacemos, mi hijo Le hacemos A ver Si me pongo aquí estoy cubierto ¿Te podré disparar? No Ah, pero Espérate Oh, tengo que recargar Va, recarga Venga Vemos, ya me veo Un poco más Uf Oh, vale Perfecto Perfectísimo Perfectísimo Adiós, amigo Vale Cúrate Recarga Recarga En el coche Por el camino ¿Cómo habla este, tú? Quito bastante ya este Me voy a quitar a este Que parece más chungo Bumba ¿Me puedo curar? No Me viene a por mí Perfecto Quítate este arma ¡Hala! No quería hacer eso Ponte aquí Bien 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 Dos de vida Dos de vida Mato a este, ¿no? No llego Lo mato Muerto Cómo mola el especialista Dios Cuídate Cómo mola el especialista Este está muerto Ah, pues A lo mejor No sé A lo mejor sí Vale Bien Parcerito ¿Ya está? Muy bien Si la DEA lo hubiera capturado Matado Las consecuencias Habrían sido terribles Perfecto Perfecto O sea, tenía que matar al de la DEA ¿No? En teoría Perfecto Perfectísimo Mejor no ha podido salir Una vez Muy bien Vale Dinerito fresco Vamos Hemos perdido a uno Pero Puedo Curar A este ¡Wow! El primo Hay que curar al primo ¿Y ahora el dinero qué? Ah, puedo curar a este también Pero me quedo con 100 dólares Oh, mama Oh, mama ¿Y la siguiente misión? ¿Crees que soy rico Porque me doy el dinero A los hombres como tú? No He trabajado muy difícil Por mi dinero Deberías probar algún tiempo Toma el dinero Y salga de mi lado Está un poco cabreado 25.000 Este es gratis Asesina el objetivo Debíamos reclutar a alguien más Mmm Vosotros Asignados Y vamos a reclutar a alguien Alguien baratito ¿Ve? Un asesino Un asesino no estaría mal ¿Este qué tenía? Un tiro adicional ¿Y qué? Ah, vale Y vigilancia Eso bien Y este también tiene vigilancia Son de nivel 1 Todos Yo creo que va a pegar un asesino ¿Eh? Son los dos iguales En verdad Una mini-Uzi Nueve 6 de vida Mini-Uzi Pacheco Oh, Lozano Venga, va Tú mismo Vale Firmar Lozano Se viene Vale Y así tenemos el equipo Entero Are you listening? Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Un asesino Un asesino Un asesino Un asesino